hola te quiero dar la bienvenida nuevamente si ya has estado por aquí antes y si eres nuevo o nueva pues te doy una bienvenida extra especial a este espacio llamado aprovechando momentos educativos yo soy mariana plata soy psicóloga clínica de niños y adolescentes soy escritora conferencista y educadora y este es un espacio para enseñarle a las madres y a los padres cómo utilizar las noticias como momentos educativos con sus hijos y con sus hijas más abajo te voy a dejar el primer vídeo en el que te cuento un poco más acerca de este espacio y por qué es importante hablarle a los niños a las niñas adolescentes preadolescentes acerca de las noticias la noticia que te traigo el día de hoy fue una situación que ocurrió la semana pasada en colombia con dos actrices o celebridades muy reconocidas en colombia amparo grisales y alejandra borrero que estaban participando en un conversatorio llamado el rol de la mujer y en el mismo pues empezó una discusión agitada acerca de qué se conseguir que se consideraba feminismo quién se consideraba feminista y dentro de esta situación empezaron a hablar acerca de los famosos piropos callejeros una de ellas alegaba que pues ella no se sentía ofendida cuando ella estaba caminando en la calle y un hombre le lanzaba un piropo callejero mientras la otra decía que pues eso evidentemente es una forma de agresión y es una forma de acoso y de violencia hacia la mujer esta noticia o esta situación ofrece una excelente oportunidad para hablarle a tu hijo o a tu hija en edad preadolescente o adolescente que son las edades recomendadas que te estoy ofreciendo para esta publicación en particular ofrece una gran oportunidad para hablar acerca de temas como el respeto como el acoso sexual y para hablar sobre temas como lo que es una relación sana y lo que no es una relación sana porque porque un acoso callejero no se puede llamar un piropo un piropo nace de una persona que es cercana a ti que te quiere que te respeta que ha escuchado con lo que tú te sientes cómoda o incómodo y lo respeta versus una persona desconocida que pues no te conoce nunca te ha visto sin embargo siente que tiene el permiso para hacer comentarios acerca de tu cuerpo y a veces se van hasta más allá a comentar lo que ellos quisieran hacer con tu cuerpo y esto es una forma de irrespeto y esto no es en ninguna forma no nace de un lugar sano no nace de un lugar de respeto y no se puede considerar un piropo entonces esta publicación o este medio ofrece una excelente oportunidad para un poco abrir ese espacio de diálogo con nuestros adolescentes y adolescentes sobre lo que esto significa preguntas guías que yo estoy ofreciendo para esta noticia en particular es qué es lo que diferencia a un piropo de un acoso callejero porque crees tú que los hombres se sienten en libertad de comentar sobre los cuerpos de las mujeres lo consideras apropiado lo consideras inapropiado que puedes hacer tú dentro de tu grupo cercano para delimitar los los niveles de comodidad o incomodidad que tienen tus amigos tus amigas tus compañeros acerca de comentarios sobre su apariencia física o sobre su cuerpo y por qué crees tú o qué rol tú crees que juega el respeto dentro de una relación de pareja recuerda como siempre que si te gustó este vídeo te puedes suscribir al canal compartirlo es lo más importante con otras mamás y otros papás que crees que lo puedan encontrar provechoso y me puedes seguir en mis redes sociales estoy en instagram facebook y twitter como arroba mariana plata ps y ahí me puedes dejar pues noticias o mensajes o temas de los que te gustaría que abordará en los próximos aprovechando momentos educativos te doy muchísimas gracias por sintonizar nuevamente y nuevamente la bienvenida si eres nuevo o nueva al canal y espero que tengas una hermosa semana y sigas aprovechando muchísimos momentos educativos con tus hijos y con tus hijas chao y y